Buenas a todos chicos, bienvenidos a este vídeo super improvisado de lo que viene siendo muchas novedades que hay en la 1.2, muchas que ya sabíamos, pero bueno, esto ya es una especie de panel que nos han colocado los demi-hojo dentro del juego para que podamos acceder y verlo todo. Lo vamos a ver aquí, pero antes me gustaría avisaros de que si os gusta este contenido no dudéis en suscribiros al canal, estar atentos a la comunidad y activar la campanita para estar atentos a todo lo que pongamos y ser parte de nuestra comunidad. También tenemos un Discord, que también podéis entrar si me lo pedís por los comentarios, un canal de Twitch y una cuenta de Twitter que también todo esto ayuda a estar super a la última de lo que hacemos en el canal. Dicho todo esto, vamos a comenzar. Muy bien, pues básicamente cuando estaba a punto de cerrar e irme a la cama, me llegó un anuncio por aquí, que no sé si estaría antes y no me habría dado cuenta, pero bueno, aquí lo tenemos que pone, pista previa a la nueva versión 1.2, el príncipe de la cáliza y el dragón, o de la cáliza y el dragón, ¿vale? Cuando le deis aquí, a este punto, nos traen a esta cosita tan mona, que bueno, mi cámara está aquí, voy a hacerla un poquito más pequeña, aquí está, para que podáis verlo mejor. Bien, vamos a poner, aquí tenemos el inicio, ¿vale? Que nos pone, nos parece que dentro, pues, una imagen muy bonita del dedo, con una espada y tal. Y pone, pues, aquí pone lo de el príncipe de la cáliza y el dragón, pone que todo iba bien hasta que sucedió algo inesperado. Adéntrate en espina dragón para continuar tu aventura. Vamos a ver, espina dragón, aquí. Aquí pone aviso, temperaturas bajas, un peligro, un peligro de frío extremo, parece lo que hay aquí. Pone, los personajes acumulan frío extremo gradualmente y empezarán a perder vida al alcanzar el límite. Vamos a ver, aquí que hay. Ciudad sepultada, una antigua ciudad sepultada bajo el hielo eterno. Parecen unas ruinas típicas de las que podemos encontrar por todo, Móstato, Liyue. Eso se parece más a las de Liyue, diría yo, o incluso a la de Storm Terror, quizá. Y básicamente, pues, una ciudad sepultada bajo hielo. Aquí tenemos Cueva del Destello Estelar, una cueva que se ve bastante bien y bastante bonita, la verdad. Una cueva gigantesca en las profundidades de espina dragón. En su interior aguardan plantas luminosas extrañas que crecen exuberantemente, iluminando las profundidades de la cueva con una luz fría y sombría. Tiene bien que a lo mejor nos aparecerá alguna planta nueva para conseguir, quién sabe. Para ascender a algún personaje como Albedo, uno de los nuevos, estaría genial. Valle del Dragón Durmiente, o Valle del Dragón Durmiente. El último lugar de descanso del dragón negro. La vida que brotaba del corazón del dragón tiñó de carmesí la plateada nieve del valle. Es decir, que espina dragón no es solamente un nombre que le han dado porque sí, parece que ahí vivía un dragón negro. Nos encontraremos otro dragón aparte de Stomp Terror en el momento de la historia, estaría genial encontrar algún que otro dragón. Porque a mí me gustan este tipo de monstruos, en este tipo de juegos, los vuelven muy épicos, la verdad. Vamos a ver el nuevo personaje, evidentemente Albedo, como no. El diseño del personaje a mí me gusta mucho, os lo tengo que decir. Pero el conjunto de habilidades no me gusta tanto. Vamos a revisarlo, pone aquí, alquimista en jefe. Mejor que sea alquimista jefe de los caballos de Favonio y capitán del equipo de investigación. Lo llaman el príncipe de la roca caliza. No entiendo por qué, ya lo iremos averiguando. Aquí pone ataque normal. Ténica de espada de Favonio, albor. Vamos a ver. Uy, pega un golpe que parece como elemental, ¿no? Ese. Fijaos, ¿eh? Sale como una flor. Que es como uno de sus magias, por así decirlo. Mola mucho, ¿eh? Me mola. No pone específicamente qué hace, pero bueno. A Biogenesis y Sotoma Solar. Vale, crea como una especie de campo. Y además, pues, crea una especie de plataforma que se eleva. Mira que tenemos otro personaje que sirve para explorar, parece ser como Bendy. Esa espada, no la conozco. O sea, no es la Aquila Favonia, ¿verdad? Si le puede ser una espada propia de él. Puede ser su arma. O si es la Aquila Favonia, igual, pues, no la había visto yo nunca en la vida. Pero, pero mola, mola este ataque. Imagino que tendría algún tipo de... Me habían comentado que tenía algún tipo de interacción con esta habilidad. Con la marea tectónica, esta creación marea tectónica. Este es el ultimate. Mola muchísimo cómo lo lanza. Parece ser que sus habilidades escalan con defensa. Por eso no me hace tanta gracia. La estética del personaje me gusta muchísimo. Pero no me gusta que escale con defensa. Habrá que ir viendo, pues, cómo funciona. Y si realmente, pues, nos interesa. Lo probaremos seguramente estos días cuando salga. Evento de versión, vamos a ver. Aquí pone básicamente... No dice cuándo sale la 1.2 exactamente. Pero yo calculo que en 4 días, 3 días de fuera probablemente, ¿vale? Aquí vemos que el evento básicamente nos proporcionará esta espada. Que no es la espada que tiene él. Se llama deseo ponzoñoso. Seguramente tenga mucho que ver con el dragón. En el evento ganaremos protogemas. Otra corona de sabiduría, como en el evento grande anterior. Y materiales de subida de nivel de arma y de personaje. Aquí vemos la duración del evento. Que pone que dura de... La duración del evento dura desde el lanzamiento de la 1.2 hasta el día 6 de enero del año que viene. Y la tienda dura hasta el día 12 de enero del año que viene. Vamos, similar al anterior. O sea, creo que el evento va a ser muy similar con la tienda y tal. Y ese evento me gustó mucho, que lo sepáis. Aquí pone. Pues los requisitos de desbloqueo. Pues necesitamos aventura 20. Completar una misión de Arconte Prólogo por un mañana sin lágrimas. Que creo que es de las últimas así interesantes del acto 2. La misión legendaria de Albedo. Que nos dará una misión legendaria seguramente cuando abra la versión. Y desbloquearíamos el evento del Príncipe de la Caliza y el Dragón. Así que hacer rápido la misión legendaria de Albedo. Para poder acceder al evento del Príncipe de la Caliza y el Dragón. Y aquí pone. De no ser por sacarosa, nadie sabría que Albedo escondía un secreto así. Una espada nunca antepista. Una montaña cubierta de nieve por milenios. Bueno, avanza a paso firme frente al Prínplacable. Tal como le corresponde al Espíritu Viajero. A un Espíritu Viajero. Bien. Aquí hay cosas importantes que quiero que sepáis. Uno. La espada han comentado que sube de potencia y de poder a medida que avanza el evento y que tú avanzas con ella. Eso es importante. Creo que es una espada además que beneficia el daño elemental. Con lo cual los personajes de espada a una mano, como puede ser el Prota, Anemo o Geo, le puede venir muy bien. Luego tenemos, por otra parte, el tema del frío. Pero seguramente cuando salga el evento haré una guía sobre cómo no morir de frío. Vamos a averiguar maneras. Jugaremos, investigaremos. Y haré una guía sobre cómo no morirnos de frío en Espina Dragón. Que muchos me lo habéis pedido ya por comentarios y en el directo. Y que sepáis que lo tengo en cuenta. Aquí ya pues nos darían el botón de salir. Nos diría bye bye. Entonces, pues esto ha sido todo lo que tengo para enseñaros. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, no dudéis en suscribiros y activar la campanita. Agradezco mucho que hayáis visto el video. Y chicos, como siempre os digo, si os ha gustado y si habéis disfrutado con mi compañía, nos veremos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!